Hola estudiantes, bienvenidos a lección de lectoescritura número 2. Esta semana vamos a leer un texto que se llama un héroe peludo. Se trata de un perro que rescate a koalas en Australia. Por favor, mira todo este video. Es muy requerido, muy importante que mires todo este video porque voy a mostrarles toda esta presentación. Voy a ayudarles con saber qué hacer y vamos a mirar a unas fotos y cosas sobre el artículo. Muy importante que mires todo el video. Ok, so, la semana pasada leímos sobre la naturaleza, ¿sí? Leímos sobre la selva amazónica. Hoy vamos a leer sobre naturaleza otra vez, pero unos bosques en parte diferente del mundo. Voy a mostrarles. La semana pasada leímos sobre la selva amazónica. ¿Dónde está ubicada la selva amazónica? ¿Recuerdas? Apunta a tu pantalla si recuerdas. ¿Dónde? Debes estar marcando con tu dedo aquí. La selva amazónica está en Sudamérica. Aprendimos que necesitamos proteger a la selva amazónica, ¿sí? Nuestra pregunta esencial para esta unidad será, ¿por qué debemos proteger a la naturaleza? Y, ¿cómo podemos proteger a la naturaleza? Sabemos que las plantas son muy importantes. Pues, cuando digo naturaleza, estoy hablando de plantas y animales. Hoy vamos a leer sobre unos animales que necesitan protección. Pues, ¿cómo podemos proteger a la naturaleza? ¿Ok? En Australia ahora, hay bosques, no tan grandes como la selva amazónica, pero hay bosques, bosques permiso en Australia, y están en fuego. Hay incendios forestales en Australia ahora mismo. Es un desastre natural que está pasando en Australia ahora. Y, vamos a leer sobre los fuegos que están pasando. Como sabes, hay animales que viven en bosques. Y, hay unos koalas que viven en estos árboles y necesitan ayuda, porque los koalas no son capaces de proteger a sus mismos, porque se muevan muy despacios. Pues, ¿qué? Tenemos un perro que se llama Bear. Se llama oso. En inglés es Bear. Es su nombre. El perro puede olfatear a los koalas, aun cuando personas no pueden verlos, y los koalas no pueden oír, pero él sabe dónde están, y él va a rescatar a los koalas. Es muy fascinante este texto. Espero que les gustan. Primero voy a mostrarles Google Earth, y vamos a ver lugares diferentes del mundo para ver dónde están en relación. Entonces, pienso que debemos empezar con dónde estamos nosotros. Después, quizás podemos ver al lugar que estudiábamos la semana pasada. Y, finalmente, podemos encontrar el lugar de hoy. Ten paciencia, por favor, mi computadora. Como saben, es muy lenta. Muy lenta. Ok, aquí estamos. Primero voy a buscar para North America, North America. Porque estamos hablando de continentes. Ok, aquí está. North America. Wow. Estados Unidos está aquí. México está aquí. Ok, ahora vamos a ir a North America. La selva amazónica está aquí. Amazon Rainforest. Salva amazónica lo que estudiábamos la semana pasada. ared ocurra. You. No. 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 Aquí estamos. Gracias para su paciencia. Sonora América está aquí. Vivimos aquí en Colorado. Aquí está la Amazon Rainforest y ahora vamos a ir a Australia. Porque esta semana vamos a leer sobre Australia. Y aquí está. Australia es un continente, pero es un continente más pequeño que los otros continentes. Los bosques de Australia están aquí y aquí y aquí. De hecho, podemos ver que un poquito más verde en estas partes. También hay desiertos en parte de Australia. Climas diferentes. Y hay estados diferentes. So, imagina como los Estados Unidos está dividido en estados con líneas. Colorado, Florida, Wyoming, California. También Australia está dividido en estados diferentes. El capital está aquí. Muchos de los fuegos están en esta parte del continente. So, si sabemos que el norte está arriba, este, sur, oeste, la parte afectada por los fuegos está aquí. Entonces, vas a ver un mapa en el texto y vas a leer sobre esta parte. Ok. Ahora les voy a enseñar cómo usar la presentación. Muy importante que mires esta parte. Porque yo tenía muchas preguntas la semana pasada. Está bien si tienen preguntas. Pero hay muchos recursos que tú puedes usar para ayudarte con el trabajo. Ok. So, cuando estás en tu presentación, siempre puedes poner present para hacerlo más grande. Pero recuerde, si tú estás en presentación, no puedes teclar. Ok. Pero puedes poner present para tener cosas más grandes para ti. Así es como haces present. Usa las flechitas para navegar y para leer. Ok. Pero cuando estoy en present, cuando hago clic aquí, nada va a pasar. Para hacer esto, necesito tocar escape. Es un botón a la izquierda, alta en tu teclador, ESC. Cuando ves un video, sugiero fuertemente que escuches el video. Las tres páginas primeras son para la introducción. Hay vocabulario con un video aquí. Está escondiendo. Clic una, dos veces. Estos son introducción, este video, vocabulario. Ok. Recuerda, ¿qué color es el texto? ¿Recuerdas? Es negro. Todas las páginas negras son el texto. Entonces, vas a ir al texto y siempre puedes regresar a las páginas negras para releer. Ok. Para el texto, yo sugiero que mires los videos. En el video te voy a ayudar mucho con esto. Texto. Texto. Parafo dos. Parafo tres. Video. Características del texto. Un mapa, foto, bala lateral y más cosas sobre el perro. Como la semana pasada, tienes que escribir una respuesta aquí. Para escribir, nomás hacer clic y empezar teclando. Ok. Si por accidente borres una caja de texto, puedes hacer undo o puedes dibujarlo otra vez. Continuaremos. Justo como la semana pasada, tienes lunes verde, martes blanco, miércoles azul, jueves morado. Tienes una lista, en mi opinión, una lista muy organizada de qué tienes que hacer. Siempre vas a mirar un video primero. Tienes que mirar estos videos. Son de YouTube o Brain Pop y tienen que ver con koalas y Australia. Mira el video. A clic y clic otra vez. Mira la página y el vocabulario. Leer y hacer la actividad. So, lunes, lunes, lunes. Martes, Brain Pop. No olvides poner nap 107. Selección múltiple, justo como la semana pasada. Diferentes preguntas, por supuesto. Miércoles, video, releer el texto, responde a las preguntas. Los que hicieron esto la semana pasada hicieron muy bien, especialmente con la evidencia. Buen trabajo. Tu respuesta, clic y empezar teclando. Ok. Dos preguntas. Jueves, otro video. Mira el video, por favor. Y dos preguntas. Misma estructura que la semana pasada. Añadí algo de crédito extra. Si quieres hacer esto, hay un video en esta página que puedes click para saber cómo. So, crédito extra. Recursos para el crédito extra. Oficialmente, tu trabajo pare aquí. Pero el crédito extra es muy divertido. Este es todo muy similar a la semana pasada. Quiero que mires todos los videos. Que realmente lees el texto. Y, por favor, estudiantes, hacen chequear de ortografía. Si hay una palabra subrayada en rojo. No es correcto. No es correcto. Tienes que hacer spell check así. Tools, spelling, spell check. Si este menú no está, es a causa de esto. Si no tienes lo que dice tools, tienes que poner aquí la flechita. Tools, spelling, spell check. En cada página, por favor. Al fin, puedes entregarlo. Y yo voy a chequear y devolverlo. Cada día, haz un poquito de trabajo. Cada día, chequea mis comentarios. Regresan a páginas anteriores para ver mis comentarios. Y ver si hay algo que puedes añadir o corregir. Mándame un email, por favor, con tus preguntas. Espero que disfruten este pasaje. Es un texto fantástico. Este es todo. Adiós.